Cientos de taxistas de las 121 cooperativas de Guayaquil se manifestaron en distintas partes de la ciudad contra la informalidad. Los agremiados se movilizaron hasta la gobernación de Guayas y el municipio para pedir más controles que impidan a plataformas extranjeras brindar el servicio en la urbe a través de aplicaciones móviles. César Velastegui con la cobertura. Desde las 7 de la mañana, cientos de taxistas con sus unidades se apostaron a lo largo de 4 kilómetros en varios sectores de Guayaquil. Por ejemplo, uno de los carriles de la autopista Terminal Terrestre Pascuales. Escenario similar se evidenció en la avenida Barcelona, en el suroeste de la urbe, ocupando 3 de los 4 carriles en ambos sentidos. Y en el sur, una caravana recorrió las calles. Gómez Serrendón, Chimborazo, Colón y la avenida Simón Bolívar, hasta los bajos de la gobernación del Guayas y el municipio de Guayaquil. Hubo algunos taxistas que optaron por no unirse a la movilización. Decisión que fue rechazada por algunos socios, quienes obligaron a los pasajeros a bajarse y que la unidad se estacione para respaldar la suspensión del servicio. Los taxistas gritaban frases contra la informalidad y la revisión de las tarifas actuales. Puntos que iban a presentar al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien los recibió a puerta cerrada. Tras 30 minutos de reunión, Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxista, dio a conocer lo resuelto. Y en lo que tiene que ver a las transnacionales en Guayaquil, mientras sea alcalde el señor Jaime Nebot, no podrán operar las transnacionales porque están al margen de la ley. Controles que según el jefe de transporte público de la Autoridad de Tránsito Municipal, Fernando Amador, ya se ejecutan. Agrega que han informado a las operadoras de las plataformas digitales extranjeras que deben dejar de funcionar. Es un tema que ya está dada la orden de que ningún vehículo particular puede tomar uso de esta plataforma. Tras la reunión en el municipio, avanzaron a la gobernación del Guayas con el fin de solicitar que la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador también realicen controles. El gobernador José Ceballos se refirió al tema. Haré todas las gestiones pertinentes para encaminar rápidamente todas estas inquietudes. La dirigencia del taxismo informó que movilizaciones similares se realizarán en otras ciudades. El objetivo es lograr el compromiso de las autoridades para combatir la informalidad. En Milagro también se movilizaron y pedían a las autoridades evitar que continúen operando los vehículos particulares como taxis. Y para esta tarde en la provincia de Santa Elena, los agremiados también tienen programada una marcha hacia los municipios y la gobernación.